Semana 19 del Tiempo Ordinario, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 41 al 51. En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había dicho, Yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, No critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, Serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre, aprende de bien a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser que el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de ese pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que escuchamos de San Juan en este capítulo sexto, todos tenemos claro que se inicia con la multiplicación de los panes y los peces. Pero también finaliza con esta frase tan importante, que dice el Señor que él es el pan bajado del cielo. Lo que dice el Señor, que todo el que escucha al Padre y aprende bien, puede llegar a él. En otras formas lo podríamos decir que nadie viene a Jesús si el Padre no lo atrae. Debemos de tener claro que el Señor nos hace una fuerte aclaración donde él nos está diciendo, mira, para seguirme a mí, yo no me les quiero imponer. El que sigue al Señor lo hace libremente. No se quiere imponer. Por eso el corazón humano tiene que ser abierto al Señor. Porque solo a través del amor que nosotros reconocemos que él ha venido a encontrarse, a salvarnos, es donde nosotros en nuestra propia vida vemos la necesidad de que él entre a mi vida, que haga parte de mí. Es decir, empezar yo a descubrir que él es realmente el salvador en mi vida. Aprender a través de los ojos de la fe que debo de cambiar mi vida, que debo descubrir, que debo de seguir por otro camino diferente, descubrir que en mi vida realmente me falta algo. Eso es como cuando muchas personas se acercan y le dicen a uno, Padre, he descubierto al Señor porque a través de él he podido solucionar esta situación familiar, he podido tener esta sanación física, he podido tener esta sanación espiritual, he podido perdonar, he podido amar, he podido entender más a las personas porque he sentido que el Señor toca mi corazón. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en este Evangelio para este domingo, esta semana 19 de este tiempo ordinario que iniciamos. Es como nosotros poder descubrir que el Señor sí ha transformado mi vida en muchas cosas. Si ustedes y yo empezamos a reflexionar y a mirar cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor, descubrimos todos los cambios que hemos hecho, cómo se ha podido transformar mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de dirigirme a las personas, hasta mi forma de vestir. Hasta también la transformación en mi familia, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, hasta en el trabajo. ¿Cuántas veces hemos tenido compañeros de trabajo que son pesados y cómo a través de nuestra oración ellos han cambiado su forma de ser y su actitud no solamente hacia uno, sino hacia las personas? Eso es lo que dice el Señor. Es que yo no le estoy obligando a usted a que me siga. Yo a usted no le estoy exigiendo que me siga. Es que usted abra su corazón y mire cómo, teniéndome, ha transformado su vida y la ha cambiado. Que sea entonces el Señor que nos ayude a reflexionar y nos invite y nos permita descubrir en nuestra vida que realmente Él me hace falta y que Él hace parte de mi vida. Que así sea.